Gracias a las gestiones del ingeniero Leopoldo Soberanis Hernández, presidente municipal constitucional realizadas ante la federación, se autorizó la pavimentación de tres calles de la colonia Vistahermosa, a través de la Sedatu y el programa Habitat. En representación del alcalde Soberanis Hernández, el secretario general de gobierno Macario Ríos Hernández, acompañado por la síndica procuradora Palmera Ruiz Sánchez, del cuerpo Edilis Servicio, funcionarios municipales, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Luis Donaldo Colosio Murrieta, y habitantes de ese núcleo poblacional, declaró inaugurados los trabajos de pavimentación en la calle Francisco Ruiz Macío, señalando que esta es la primera obra de beneficio social de la actual administración en el municipio. Correspondió a la síndica procuradora Palmera Ruiz Sánchez, dar la primera palada de inicio de los trabajos de pavimentación. Las obras integrales abarcarán trescientos sesenta y ocho punto cinco metros lineales en las tres calles, incluidas en el programa, y se invertirán dos millones novecientos treinta y cinco mil treinta pesos. Los trabajos están contemplados finalizar el treinta y uno de diciembre próximo. Incluirán servicios de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y banquetas. El secretario general de gobierno, Macario Ríos Hernández, exhortó a los beneficiados a valorar y cuidar las obras, que por gestiones del alcalde Soberanis Hernández, se realizan para el mejoramiento de su comunidad, y les anunció que seguirán recibiendo más obras de beneficio social, ya que el lema del gobierno actual es, nuestro único compromiso es Tecpan de Galeana. El regidor de desarrollo rural, Timoteo Jaimes Martínez, señaló que gracias a las gestiones del primer edil de Tecpan ante la federación, se logró este beneficio para la colonia Vista Hermosa, ya que su preocupación es mejorar la imagen del municipio y apoyar a las familias más necesitadas. Nuestro alcalde, el ingeniero Leopoldo Soberanis Hernández, efectivamente preocupado ya con las gestiones desde el inicio de su administración, se abocó con las instancias federales, en este caso hoy con el gobierno federal, hace una importante inversión a través del ACEDATO, con la intervención desde luego del gobierno municipal, un 60% del gobierno federal, un 40% del gobierno municipal y hoy venimos a hacer el arranque de estas tres importantes obras, tres importantes arterias de esta colonia Vista Hermosa, ¿verdad? Calles principales que de alguna manera se van a ver beneficiadas todos los pobladores de esta colonia y también los alumnos que acuden a esta secundaria que está aquí cerca, que transitan, hoy ya no se mancharán sus zapatos, no se mancharán sus calzados cuando hay charcos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ahora, también la iluminación porque esta obra incluye lo que es la pavimentación, incluye lo que es la luminaria, agua potable y drenaje, ¿no? Entonces, aquí sí la importancia del ingeniero Leopoldo Soberanis por de alguna manera cambiar la imagen, el rumbo de Tecpan de Galeana, es por eso que hoy anda con estas importantes gestiones a nivel federal, a nivel del estado y, ¿por qué no decirlo, a nivel internacional? Entonces, sí vale la pena recalcar que hoy la primera obra del municipio de Tecpan de Galeana de el gobierno del ingeniero Leopoldo Soberanis arranca aquí en la colonia Vista Hermosa. Sabemos de la capacidad de gestión que tiene nuestro amigo Leopoldo y hoy aquí lo está demostrando, una mezcla de recursos importantísima, por lo tanto, por ahí en su momento nuestro presidente también dará a conocer otras importantes obras que trae para el municipio y que son derivadas de la gestión que trae a nivel internacional, nacional y con el gobierno del estado. Sí, viene de alguna manera a cambiarle su forma de vida para los habitantes de esta colonia, ¿verdad? Una nueva imagen, desde luego otra proyección para su colonia y que hoy vimos los rostros de las señoras, de los señores, de los niños incluso que estuvieron presentes con agrado, contentos, esa sonrisa, porque de alguna manera se le está tomando en cuenta. Y la visión del ingeniero precisamente es venir a apoyar a las familias más desprotegidas de nuestro municipio de Tecpan de Galeana. A nombre de los habitantes de la colonia de Vista Hermosa, el delegado Francisco Uriostegui Ramírez agradeció al H. Ayuntamiento que preside el ingeniero Leopoldo Soberanes Hernández, las obras que iniciaron y que darán mejor imagen de esta comunidad. Hoy el gobierno municipal está dando inicio a la pavimentación de la calle de la Vista Hermosa. Se le agradece al señor presidente Leopoldo Soberanes y a todo su gobierno que está trabajando con él. De parte de la colonia Vista Hermosa le damos las gracias, muchas gracias. No contábamos con este servicio hasta ahorita, pero ahorita ya estamos viendo que ya vamos a contar con otra calle más empavimentada. Gracias al señor Leopoldo Soberanes. Gracias. 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 Gracias.